hola qué tal muy buenas acabo de abrir el emulador y en eventos en recomendado he visto mclaren entro y veo que el primer auto deportivo de push mobile a la venta desde el 1 de junio nacido para ser extraordinario a ver le vamos a dar a ir que es un vídeo qué pasa qué pasa no no me deja o qué no f en el chat loco